Buenas tardes, vamos a dar inicio ahora a la sesión extraordinaria número cuarenta y dos, agradeciendo la la presencia del consejo municipal en pleno eh siendo las trece cuarenta horas damos inicio a esta sesión entonces. Son dos puntos en concreto concejales muy importantes. Eh el punto uno eh ordinario número dos veinticuatro treinta y cinco de fecha catorce de noviembre del dos mil veintidós del señor alcalde por el cual remite en virtud a los dispuestos en el artículo veintinueve letra D de la ley dieciocho seis nueve seis cinco perdón orgánica constitucional de municipalidades el informe de avance de balance de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del año dos mil veintidós emitido por el señor director de control interno bajo memorándum ciento cinco de fecha catorce de noviembre del dos mil veintidós. Este informe ya lo tienen ustedes presente en sus manos concejales hace algunos días ¿Cierto? Hace algunos días atrás pero para exponer los principales elementos de este informe vamos a pedirle a don Eduardo Herrera y le vamos a dar la palabra para que se pueda para que pueda informar. Don Eduardo Herrera. Alcalde muchas gracias muy buenas tardes a los miembros del consejo municipal y todos quienes siguen esta transmisión vamos a compartir la pantalla comenzamos de inmediato alcalde por favor muy bien estimado alcalde y concejales eh la verdad es que en primer lugar debo lamentar que hoy veintinueve de noviembre estemos presentando este informe de avance presupuestario conforme lo dispone el artículo veintinueve de la ley eh la verdad de las cosas que en primer lugar eh lo manifesté en el informe escrito que ustedes tienen en su poder eh debo reiterar que las unidades de finanzas están de las tres áreas educación salud y municipal están eh remitiendo la información oficial a esta dirección de control con con bastante retraso estamos hablando tres semanas aproximadamente desde que termina el el trimestre desde que cierra el mes eh momento en el cual yo puedo comenzar a trabajar en el informe y segundo bueno eh principalmente retrasos logísticos que nos llevaron a hoy día veintinueve sin perjuicio de que el informe lo tienen ustedes en su poder yo se los remití vía correo electrónico el pasado día quince así que por lo menos una una cosa buena de esto es que ustedes ya tienen en su poder hace dos semanas este informe por cuánto ya deberá estar eh estudiado brevemente un resumen que con se contiene en las páginas del del informe escrito es hay un positivo balance entre ingresos y gastos en el área municipal se revierte el déficit que se había proyectado en el trimestre anterior en el caso del DAEM hay un déficit contable que ya va a llevar un año que se ha sido advertido desde el cuarto trimestre del año pasado hay una importante subejecución eh que vamos a tratar eh en en profundidad en el caso del departamento de salud también existe una subejecución en bienes y servicios no tan pronunciada no tan acentuada como el DAEM pero tiene ciertas repercusiones presupuestarias eh que también vamos a ver esos son los principales tópicos eh este tercer trimestral alcalde y concejales tiene tiene ciertos ribetes importantes porque es la antesala de lo que va a ser el cierre de año presupuestario contable financiero si bien probablemente a esta altura de veintinueve de noviembre eh es poco lo que se puede sacar en limpio si nos puede dar luces de lo que está ocurriendo en este momento a nivel municipal en general con la ejecución de nuestras finanzas y obviamente eh nos permite tomar ciertas decisiones a la administración por supuesto tomar ciertas decisiones para lo que es el cierre presupuestario el cierre contable y la apertura del año presupuestario dos mil veintitrés el sector municipal la verdad es que ya se ratifica una tendencia eh positiva una una salud bastante importante en el área de los ingresos tenemos al cierre del tercer trimestre vale decir al treinta de septiembre un presupuesto de casi catorce mil millones de pesos de los cuales hemos percibido efectivamente prácticamente un sesenta si a eso le sumamos el saldo inicial de caja el tan nombrado saldo inicial de caja mantenemos entonces recursos disponibilizados por once mil seiscientos cincuenta y dos millones de pesos lo que representa un ochenta y cuatro por ciento al tercer trimestre naturalmente que es una tremenda cifra es un tremendo porcentaje si consideramos por ejemplo eh la participación en el fondo común municipal tanto en el mes de octubre como en el mes de diciembre son las dos principales remesas por lo tanto un ochenta y cuatro por ciento sobre el presupuesto municipal anual nos hacen pensar de que perfectamente podemos sobrepasar estos trece mil o catorce mil millones de pesos lo cual también nos sitúa en una muy positiva eh situación para enfrentar los primeros meses del próximo año nuestros principales ingresos esto es muy breve porque eh no no hay mucho más que agregar en el sector municipal las patentes y tasas por derecho alcanzan un noventa y dos por ciento de ejecución por lo tanto también se ha sugerido en el informe escrito y así lo ha sabido el alcalde la y la Secretaría de Planificación tenemos por ejemplo en patentes municipales que ya el treinta de septiembre se había alcanzado y se había superado la estimación ustedes lo pueden eh verificar de un presupuesto vigente de trescientos veinte millones de pesos ya se habían percibido trescientos cincuenta y siete un once por ciento más por lo tanto la sugerencia la recomendación es que esos recursos puedan ser reconocidos mediante la correspondiente modificación presupuestaria respecto a los permisos y licencia acá ocurre una situación muy similar y muy positiva ya lo hemos manifestado y lo hemos reiterado en más de una ocasión en los ingresos los importantes ingresos que obtienen la municipalidad de los vilos por concepto de permisos de circulación al mes de septiembre de este año ya se habían percibido mil treinta y cuatro millones de pesos lo que corresponde a un noventa y seis por ciento de porcentaje eh respecto a este año la estimación y ustedes que están en este momento estudiando el presupuesto municipal año dos mil veintitrés se pueden fijar también que la proyección la estimación para esa anualidad alcanza los mil cien millones de pesos lo cual es una muy muy buena noticia recordemos eso sí siempre yo lo manifiesto que el sesenta y dos coma cinco por ciento de los permisos de circulación se va al fondo común municipal pero naturalmente lo que nosotros recibimos por dicha partida presupuestaria es a lo menos siete veces superior a lo que aportamos así que es un muy buen negocio para la municipalidad de los vivos dicho esto el fondo común municipal cuya cuyo presupuesto actualizado al mes de septiembre no olvidemos el periodo que estamos analizando al mes de septiembre alcanzaba poco más de siete mil millones de pesos de los cuales ya se habían percibido un setenta y seis por ciento yo les puedo decir que ya a a este mes a este día veintinueve de noviembre el fondo común municipal está pisando los siete mil millones de pesos por lo tanto es prácticamente un hecho que podamos superar el presupuesto vigente para esta anualidad y los siete mil trescientos cincuenta millones de pesos que están estimados para el próximo año también sea muy muy coherente poder alcanzarlos qué pasa con los gastos en el sector municipal de los mismos tres cien trece mil ochocientos cincuenta y ocho se han devengado un cincuenta y dos por ciento un poquito más de la mitad hay una una suerte de de estancamiento en algunos ítems presupuestarios pero esto se debe principalmente a la estacionalidad con que se ejecutan ciertos gastos y también a la mayor recaudación de ingresos por lo tanto tampoco es alarmante y nuevamente siendo majadero concejales esta situación no es en sí misma preocupante porque todo recurso que no se utiliza en el sector municipal vuelve se recupera mediante el reconocimiento del saldo inicial de caja situación que desafortunadamente no ocurre de la misma manera en los departamentos de salud y educación haciendo una un análisis muy muy rápido los ingresos percibidos del sector municipal superan en mil millones de pesos los gastos de vengados sin siquiera tocar un peso del saldo inicial de caja situación que nos pone en una muy buena plataforma eso sí y aquí hay que ser también un poco conscientes que los datos financieros presupuestarios dan para muchas interpretaciones hay quienes pueden decir me incluyo de que la municipalidad de los vilos goza de una muy buena salud respecto a sus ingresos que duda cabe pero por otra parte hay quien puede manifestar también con justa razón de que tener mil millones de pesos sobre sobre nuestros gastos sin siquiera tocarlos cerca de tres mil millones de pesos en el saldo inicial de caja suman más de cuatro mil millones de pesos que podrían ser considerados recursos ociosos sin perjuicio de la autonomía y de la facultad afortunadamente que tienen las municipalidades para cautelar esos recursos y no perderlos entonces siempre tenemos que tratar de matizar de poner en perspectiva los los antecedentes que tenemos los datos que tenemos no ser apocalíptico pero tampoco ser tan promisorio porque tener cuatro mil millones de pesos cualquier municipalidad las quisiera y obviamente los planes las proyecciones y las programaciones de gastos deben ir orientadas a darle un buen uso en tiempo y forma a los recursos públicos ¿Qué pasa con los gastos del sector municipal? Aquí hay por supuesto explicaciones de sobra uno de ellos es que tenemos inmovilizados importantes recursos en el ítem de personal de planta si ustedes se fijan ahí de los dos mil ciento once millones hay apenas ochocientos noventa y nueve gastados al mes de septiembre aún faltaba un trimestre completo por pagar por lo tanto por lo menos estamos hablando de mil millones de pesos que no se van a gastar ni se pueden gastar porque están dispuestos por norma para la nueva estructura de planta que aún mantiene los cuarenta y ocho cargos vacantes respecto a la contrata no ocurre lo mismo la contrata se mantiene hoy día saludable se ha revertido el déficit que habíamos proyectado en el segundo trimestre mantiene un setenta por ciento de ejecución por lo tanto desde el punto de vista presupuestario desde el punto de vista de disponibilidad presupuestaria el empleo a contrata en la municipalidad no tiene mayores situaciones de riesgo mismo caso ocurre con el ítem veintiuno cero cuatro otros gastos en personal en cuya asignación cero cero cuatro se contienen en las contrataciones del personal prestador de servicio que si ustedes se fijan ahí apenas sobrepasa el cincuenta y seis por ciento por lo tanto raya para la suma los gastos en personal en la municipalidad de los vilos en el sector municipal están contenidos no tienen grandes problemas no tienen grandes sobras si hay que advertir la situación que hoy día se está configurando en el sector municipal chileno respecto de la aplicación del famoso dictamen e uno siete tres uno siete uno de enero dos mil veintidós que reconsideró una serie de de normas que manifestó el principio de primacía de de la realidad respecto a las contrataciones a honorarios en todo el sector público y que la administración deberá resolver cuando obviamente el alcalde disponga dicha materia ciertamente existen municipalidades que no pueden que no tienen que están impedidas de poder darle curso y la contraloría a través de sus dictámenes que ya van cuatro en la materia incluida una reconsideración rechazada a la asociación chilena de municipalidades incluida también un cambio de criterio que salió recién el veinticinco de noviembre va a monitorear de cerca esto y finalmente aún queda paño por cortar y nuevamente manifiesto y ratifico que esta es una decisión que le va a competir a las autoridades superiores de cada municipalidad por lo tanto es una situación que hay que resolver eso positiva o negativamente con todas las implicancias que ello trae aparejado el límite de gasto en personal al contratar mes de septiembre lleva un veinticinco por ciento si hay que considerar que esto se mide por gasto efectuado por lo tanto aún nos correspondía un trimestre completo se estima que dentro de este año no debiera sobrepasar el treinta y ocho por ciento por lo tanto se encuentra dentro de los límites que establece la ley diecinueve mil doscientos ochenta lo mismo perdón la ley dieciocho mil ochocientos ochenta y tres en la diecinueve mil doscientos ochenta establece el límite de diez por ciento contrata que ustedes se fijan apenas alcanza el uno coma tres por ciento respecto de los bienes y servicios de consumo subtítulo veintidós la única materia que podría significar una alerta ahí está marcada en la lámina el ítem veintidós cero cinco servicios básicos que presentaba al mes de septiembre un setenta y siete por ciento de ejecución y por qué lo marco porque los servicios básicos por lo general representan una generalidad y una habitualidad en su gasto razón por la cual un dos por ciento por sobre la media puede generar ese mismo dos por ciento o un cinco por ciento hacia el último trimestre de las otras partidas presupuestarias la verdad es que están todas bajo lo que podríamos esperar para el periodo analizado que es el setenta y cinco por ciento si ustedes se fijan todas están prácticamente bajo el cincuenta por ciento por lo tanto ahí ratifico y se ratifica lo que manifesté al principio de que esto podría eventualmente considerarse como una baja o como una sub ejecución de gastos sin perjuicio que ratifico de igual manera no es una situación alarmante al menos en el sector municipal acá un gráficamente los ítems que presentan mayores o menores fluctuaciones que la verdad es que en la en la globalidad tampoco representan una una alerta tan tan crítica respecto a la adquisición de activos no financieros si resalta particularmente por los recursos que están cautelados si ustedes se fijan al mes de septiembre estaban inmovilizados cautelados comprometidos setecientos treinta y un millones de pesos de los cuales solamente se habían devengado doscientos treinta y tres si hay que considerar que eh los vehículos particularmente tenían sus recursos cautelados y los procesos de compra para eh estas adquisiciones de pronto onerosas o complejas en cuanto a sus especificaciones técnicas pueden involucrar mayores tiempos sin perjuicio tengo la obligación de manifestar que hay cerca de quinientos millones de pesos en esta cuenta que tampoco se le ha dado un un devengamiento y un uso ya el tercer trimestre o sea tenemos solamente estos últimos tres meses del año desde septiembre a diciembre para seguir monitoreando esta cuenta que roga importantes recursos municipales y por supuesto que ustedes tienen claridad en cuanto a los ítems que están y rogando esos gastos principalmente vehículos computadores maquinarias y otros ahí está también gráficamente la cuenta de vehículos eh un treinta y nueve por ciento importantes recursos que que hay de ahí más de trescientos millones de pesos cotizaciones previsionales y el fondo común municipal según ordinario noventa y ocho del dieciocho de octubre ahí tengo el respaldo concejales de cuando me llegó la información de parte del director de administración y finanzas señala que eh se encuentran canceladas ambas eh obligaciones y llegamos al cuadrito que muchas veces nos eh importa bastante porque la información actualizada al tercer trimestre dan cuenta de un saldo inicial de caja cercano a los cuatro mil quinientos millones de pesos y a si si a ese le restamos ciertos compromisos que están en la contabilidad inmovilizados principalmente del grupo dos quince dos veintiuno nos daría un superávit financiero actualizado real nominal de cuatro mil ciento setenta y dos millones de pesos la verdad siéndole muy sincero eh yo no creo que en este último trimestre ese monto baje muy por el contrario tengo toda la la claridad que ese monto va a aumentar por lo tanto no nos sorprendamos si en los primeros meses del año si en el mes de enero cuando nos corresponda ajustar el saldo inicial de caja nos encontramos con montos cercanos o superiores a los cuatro mil quinientos millones de pesos eso sí tenemos que considerar que en el presupuesto inicial dos mil veintitrés ya hay considerado mil doscientos millones y por lo tanto el el restante que quede no no va a ser tan importante pero sí un saldo inicial de caja de cuatro mil quinientos millones de pesos por cierto que es tremendamente importante sobre un presupuesto para dos mil veintitrés de dos once mil ochocientos sesenta y siete millones vale decir su eh sobre el treinta por ciento de ese presupuesto ¿Qué ocurre? Eso es lo que ocurre con el sector municipal ¿Qué ocurre con el sector educación? En general para que lo tengamos claro en las tres áreas los ingresos están correctos en las tres áreas no hemos tenido problemas de recaudación financiera vale decir en las principales partidas de la municipalidad que provienen principalmente del fondo común municipal de permisos de circulación y otros y en el caso de educación y salud cuyas principales partidas presupuestarias son transferencias corrientes del área de educación del área de salud respectivamente más los aportes de la municipalidad los ingresos como ustedes ven en el sector educación sobre un presupuesto de nueve mil millones de pesos se han percibido cinco mil seiscientos lo que corresponde a un sesenta y dos por ciento si le agregamos el saldo inicial de caja nos queda una disponibilidad de recursos en el área de educación cercana al noventa por ciento al mes de septiembre siete mil novecientos dieciséis millones de pesos correspondiente a los ingresos del departamento de educación sabemos que prácticamente el cien por ciento de recursos proviene de transferencias corrientes del sector público y si ustedes se fijan todas están por sobre el ochenta por ciento para el tercer trimestre qué ocurre con los gastos nueve mil millones el vigente de los cuales sólo se ha devengado un cincuenta y nueve por ciento más gráficamente hemos percibido cinco mil seiscientos y hemos gastado en educación cinco mil trescientos ya tenemos una diferencia positiva de doscientos cincuenta y dos millones pero no se ha tocado el saldo inicial de caja de educación que asciende a dos mil trescientos millones de pesos recuerden que el sector de educación el saldo inicial de caja proviene de fondos remanentes de arrastre de convenios principalmente del área pedagógica que deben ser resueltos y que deben ser ejecutados recordemos que los convenios ser son a cuatro años por lo tanto los recursos están por ahí cautelados los convenios también sobrepasan las anualidades por lo tanto ahí hay que tener mucho cuidado lo vamos a ver enseguida dónde están los principales gastos en educación por supuesto en personal a la fecha un setenta por ciento no es gran eh novedad no es una gran noticia están contenidos están los recursos para pagarlo setenta por ciento en planta sesenta y seis por ciento en contrata sobre un presupuesto de seis mil quinientos millones de pesos y un setenta y un por ciento en remuneraciones por código del trabajo que también revierte una situación de eh posible déficit que se había advertido en el trimestre anterior por lo tanto gastos en personal en el sector de educación no tiene problemas ni de ejecución ni de presupuesto ni de déficit el problema lo encontramos nuevamente y esto ya se ratifica y permítanme alcalde y concejales que que se lo manifieste de esta manera esta situación difícilmente es revertible a esta altura del año difícilmente se puedan gastar y lo vamos a ir sumando tenemos un presupuesto vigente en el subtítulo veintidós de bienes y servicios de consumo de de mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones de los cuales apenas se habían devengado cuatro seis seis sumando y restando tenemos prácticamente mil millones de pesos que al mes de septiembre que al mes de septiembre no habían sido ejecutados recordemos que tanto en bienes y servicios de consumo como en activos no financieros se concentra la mayor cantidad de recursos que la municipalidad celebra en convenios de educación en convenios de ejecución pedagógica que están directamente relacionados con los beneficios para los estudiantes de todos los establecimientos educacionales y preescolares públicos de la comuna adquisición de activos no financieros tiene recursos por trescientos cincuenta millones de pesos de los cuales apenas se había logrado ejecutar a septiembre un treinta por ciento mobiliario maquinarias y computadores ahí tenemos nuevamente trescientos treinta por ciento de trescientos cincuenta tenemos inmovilizados o recursos ociosos por más de doscientos millones de pesos sumémosle a los mil millones de bienes y servicios de consumo ya llevamos mil doscientos y finalmente la cuenta de iniciativa de inversión que ustedes pueden apreciar que tiene recursos por cincocientos quinientos cuarenta y cuatro millones de pesos déjeme decirle que desde el trimestre que cerró en julio al trimestre que cerró en septiembre no tuvo ni siquiera un peso de ejecución se mantuvo en los mismos ciento siete millones veintiocho mil pesos si hacemos la resta acá tenemos otros cuatrocientos millones de pesos que no han sido movilizados que no han sido ejecutados por el departamento de educación mil más doscientos más cuatrocientos estamos haciendo mil seiscientos millones de pesos y afortunadamente si las cotizaciones previsionales se encuentran canceladas esta situación bueno obviamente es de conocimiento y preocupación del alcalde de la administración municipal sin perjuicio de que por desgracia a estas alturas del año insisto con esto difícilmente pueda ser revertido hay situaciones de ejecución de convenios pedagógicos que lamentablemente no se le ha dado el curso que debiera tener conforme a los plazos que establece el propio ministerio sabemos que han sido años difíciles en pandemia pero aquello no obsta ni impide que estos recursos puedan ser utilizados conforme a los planes y a los programas que están firmados que están comprometidos por cada uno de las de los organismos públicos intervinientes por lo tanto eso está en el informe y yo ahora se lo manifiesto y se lo ratifico otra otra situación en el departamento de educación que ya se los había manifestado en la primera lámina es que es tanto rojo asusta y sí y asusta y así y así lo manifiesto porque desde el mes de enero de este año cuando se construyó el informe de ejecución del ejercicio programático presupuestario del año 2021 se advirtió que el departamento de educación en su cierre contable había introducido un error y eso lo sabemos todos lo sabe el área de finanzas y ese error llevamos diez meses aproximadamente y se ha informado se ha oficiado y por desgracia no ha tenido corrección y cuál es la repercusión que tiene esto en el consolidado vale decir los informes contables que genera la municipalidad de los vilos respecto de su situación patrimonial reflejan hoy día menos cuatro mil dos ciento diecinueve millones de pesos provenientes por este error contable de de ingreso de un monto en el informe final de diciembre que hace que repercuta en todo el ejercicio presupuestario y contable de la organización llamada municipalidad de los vilos por lo tanto eh la verdad de las cosas que yo lo he manifestado insistentemente y no entiendo por qué aún esta situación no ha podido ser revertida qué ocurre en el sector salud de un presupuesto de ingreso de dos mil cuatrocientos veintinueve millones se ha percibido prácticamente un setenta por ciento si a eso le sumamos el saldo inicial de caja llegamos a un muy buen eh muy buena cifra de dos mil treinta y siete un ochenta y tres por ciento por lo tanto se ratifica la tendencia positiva respecto a los ingresos por los que cuenta el departamento de salud eso quiere decir que funciona la estimación presupuestaria eso quiere decir que funcionan también las instituciones que transfieren en este caso el servicio de salud la seremia de salud y la municipalidad de los vilos son los tres servicios públicos que transfieren recursos tanto por el per cápita diecinueve mil trescientos setenta y ocho tanto por los convenios y por el el traspaso municipal lo cual queda de manifiesto en este en este cuadro todos están por sobre el setenta y el ochenta por ciento de de percepción si ustedes se fijan en el caso de la municipalidad al mes de septiembre prácticamente había transferido el cien por ciento correspondiente a la anualidad para el departamento de salud qué pasa con los gastos se habían devengado al mes de septiembre un sesenta y cinco por ciento si hacemos la resta mil seiscientos setenta y nueve ingresos percibidos contra mil quinientos ochenta tenemos prácticamente cien millones de delta positivo pero recordemos que el departamento de salud mantiene un saldo inicial de caja de trescientos cincuenta y ocho más cien son cuatrocientos cincuenta y ocho millones de pesos que al mes de septiembre no había no le había dado curso conforme también lo dictan sus propios convenios también si hacemos memoria este año el departamento de salud en algún momento lo vimos en una modificación presupuestaria y en una comisión de finanzas incorporó importantes recursos de devolución es cierto dentro de la del ámbito de pandemia existieron una serie de convenios que no pudieron desarrollarse como se habían definido vale decir que requerían presencialidad en función de lo cual bajo ese bajo esa situación si hubo que devolver recursos la pandemia está retrocediendo en ciertos en ciertos aspectos y hoy día nos encontramos en una situación muy similar los gastos en personal tampoco tienen mayores o sobras en el en el departamento de salud están contenidos un sesenta y ocho por ciento de ejecución en planta un setenta en contrata sobre un presupuesto de mil seiscientos ochenta y tres millones si debo recalcar una eh una situación que ustedes la pueden la pueden verificar en el veintiuno cero tres otras remuneraciones que principalmente contiene a los honorarios a suma alzada prestadores de servicio de convenios que sobre un presupuesto de doscientos catorce millones había ejecutado ciento ochenta y cinco lo que corresponde a un ochenta y seis por ciento por lo tanto se sugiere se recomienda al departamento de salud verificar su dotación contratada verificar su ejecución presupuestaria e introducir si corresponde la o las modificaciones presupuestarias para revertir esta tendencia o esta situación advertida respecto a su dotación contratada de veintiséis mil horas y su contrata mantienen un treinta y siete coma cinco por ciento de eh de porcentaje de la contrata respecto a la dotación lo que naturalmente infringe el artículo catorce de la diecinueve de la ley diecinueve mil trescientos setenta y ocho uf harto rojo ustedes ven en la pantalla y sí efectivamente similar a lo que ocurre en el departamento de educación pero manteniendo por supuesto las distancias nominales en recursos sobre un presupuesto de cuatrocientos cincuenta y dos millones en bienes y servicios de consumo se han ejecutado al mes de septiembre un tibio cuarenta y un por ciento ya don patricio araya les adelantaba en qué se gastan principalmente estos eh recursos principalmente en productos farmacéuticos en productos y útiles quirúrgicos en mantenimiento y reparaciones de vehículos y en la compra de servicios principalmente de exámenes y son precisamente los tres siten que yo tengo marcados en rojo porque fíjense en mantenimiento y reparaciones de la flota de vehículos ahí hay recursos inmovilizados por cerca de ochenta millones en servicios técnicos y profesionales cerca de noventa millones y en los materiales de uso consumo que son necesarios y obligatorios para cumplir debidamente la función del departamento de salud a diario hay cerca de setenta millones de pesos que al mes de septiembre no habían sido utilizados por lo tanto es el mismo llamado insisto manteniendo las distancias de la situación con el departamento de educación adquisición de activos no financieros tiene un presupuesto de ciento doce millones y apenas han ejecutado dieciséis millones ahí hay otros cien millones de pesos que hay que verificar cuál es la situación en la que se encuentra los procesos de compra o los procesos de asignación de estos recursos si sumamos son cerca de trescientos millones millones de pesos que al mes de septiembre el departamento de salud no había zanjado afortunadamente eso se puede revertir a diferencia del departamento de educación durante este último trimestre pero es importante que se haga porque de lo contrario el departamento de salud nuevamente tendrá que devolver cuantiosos recursos porque en el caso de ello y salvo contadas excepciones sus convenios son de ejecución anual mediante memorándum diez cuarenta y uno fíjense la fecha veinticuatro de octubre doña Ana Gaspar me informa que las cotizaciones previsionales correspondientes al trimestre móvil julio septiembre se encuentran debidamente canceladas y finalmente tenemos actualizado un saldo inicial de caja en el departamento de salud de cuatrocientos setenta y seis millones al mes de septiembre lo que restado a ciertos compromisos que están registrados en la contabilidad nos otorgaría un superávit financiero real actualizado de ciento treinta y un millones de pesos por desgracia insisto en esto para finalizar a diferencia de la municipalidad que son recursos de libre disposición tanto en educación tanto de salud peso que nos queda peso que se devuelve alcalde concejales ese sería el informe correspondiente al tercer trimestre de esta anualidad muchas gracias y quedo atento muchas gracias bueno en términos globales hay un gracias don Eduardo el tenemos claramente un un tema relevante que tiene que ver con la ejecución en particular de educación y de salud vamos a dejar consignado porque igual de todas maneras este informe cierto desde al al treinta de septiembre estamos igual los fines de noviembre es un tema digamos que se necesita informar por parte de las unidades respectivas tanto de salud y educación entonces particular para el próximo consejo que el próximo miércoles le vamos a lo vamos a dejar como punto de tabla eh el informe tanto de educación como de salud respecto de la ejecución presupuestaria y cuáles son las estrategias respecto de lo que se está diciendo aquí particularmente de la línea de proyecto y todo lo que en definitiva no se ejecutado y que está siendo advertido hoy día por el control eh interno eh y ahí bueno tendremos que eh tomar las medidas que sean necesarias hay algunas cosas y efectivamente en términos de plazos y si bien es cierto se había insistido en el informe anterior se había advertido de la ejecución presupuestaria pero bueno primero tengamos como la información actualizada y en función de eso también vemos por eso la urgencia acepto que le dimos de eh poder agregar o poder hacer una sesión extraordinaria hoy día para tener este margen de acción no y que lo podamos ver en detalle esos dos áreas tanto educación como de salud en el próximo consejo consejero no obstante lo anterior voy a ofrecer la palabra a consejales consejales por si hay algún otro punto más don Fabián así es bueno eh agradecer a a don Eduardo quien nos da a conocer este información correspondiente especialmente septiembre ya ya y bueno me parece un poco preocupante lo que dice usted del DAEN sobre los futuros proyectos que hoy en día yo en consejo anteriores hace más de tres meses de información y no me ha llegado ninguna información de proyecto que se está ejecutando que se ejecutaba cuánto cuánto se ha gastado entonces yo veo hoy en día información y veo qué pasa con los dineros que nos han hecho ciertos proyectos o qué punto han hecho y qué valor tienen lo mismo también me gustaría saber don Eduardo bienes y servicios de consumo que donde dice mil cuatrocientos cuatrocientos millones han gastado cuatrocientos sesenta y seis a qué se debe eso porque yo por ejemplo le he consultado a a tanto una persona del DAEN al DAEN y me dice cosas con el tema si es que fuera hojas de remas tinta ellos ellos me dicen que cumplen con todo con eso entonces que saber si eso eh a eso o a qué temas de bienes y servicios de lo que de consumo porque más de mil millones de pesos que nos han gastado pues esa información correspondiente por lo que usted da pero ahí don don Eduardo si tiene un elemento y alcalde lo que le iba a sugerir al concejal Fabián Carvajal que esperemos el informe que usted va a solicitar a las áreas y quizás ahí podemos debatirlo con con mayores antecedentes en detalle más o menos de lo que nos está ejecutado y eso es es algo que tenemos que tenemos que primero informarnos o sea hay que formar al consejo de acuerdo alguien más consejales eh consejal Figueroa sí señor presidente bueno en el término que vale claro en el ámbito municipal yo creo que es muy importante tomar el desafío de poder implementar el dictamen de la Contraloría en función de los honorarios que tengan que pasar a contrata creo que eso es una es una posibilidad que se puede realizar en el municipio y es muy importante porque también nos permite no tan solo eh mejorar en este caso pasar a una persona de honorario contrata sino que más bien tiene que ver con la cuestión de fondo que es mejorar eh las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales creo que eso es sumamente importante considerarlo y creo que ojalá todo el consejo municipal también estuviese en la misma línea de poder implementar esto porque obviamente tenemos eh ya el dictamen empieza a regir a partir del del primero de enero y creo que solamente eh haberlo considerado también en el presupuesto municipal como una proyección eh de gasto de inversión en realidad y en este sentido señor presidente también creo que es sumamente necesario también ir poniendo urgencia también a ciertas cosas que han quedado quizás a veces relegadas o muchas veces quizás los tiempos mismos del municipio nos dejan proyectar en este sentido lo que es eh la gestión interna del municipio y creo que ahí en ese ámbito eh es sumamente importante también poder implementar el reglamento interno que fue aprobado por el consejo municipal porque también es lo mismo es decir recién estábamos viendo el tema de la del de del retiro domiciliario de la basura y y claramente ojalá que ese tipo de de trabajo se hubiese hecho realizado bajo la dirección de de medio ambiente ya sea yernato entonces igual creo que es importante también eh poner en perspectiva eso poder darle ciertos criterios de de urgencia en su implementación porque también eso nos permite ir teniendo eh mayor flexibilidad a la hora de 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 poder hacer la gestión interna y también en este sentido pegarse el salto en lo administrativo y el y el y la estructura interna propia del municipio porque hay que implementarla y en este sentido hay recursos tal como lo dijo el señor Eduardo los recursos tan contemplados no se han invertido y creo que en este en este sentido hay que ponerse eh plazos más fijos metas más más concretas para poder implementar eso respecto al tema de del DAEM eh creo que también eh es sumamente importante eh decir que esto no es una cuestión de ahora eh esto nosotros lo 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 vemos y lo venimos trabajando desde hace más menos ya más de un año con el concejal Rolfo Buchener y que tiene que ver específicamente con con esa situación porque la situación que está pasando ahora pasó también el año pasado entonces también en esa oportunidad se dijo que se iban a tomar algunas medidas pero hasta el minuto no eh no no hemos tenido tampoco claridad de las medidas que que se han tomado porque en definitiva si volvemos nuevamente a tener una baja exclusión presupuestaria en bienes y servicios de consumo y también en otras iniciativas de inversión eh creo que igual es es complejo porque en definitiva estamos privando de condiciones de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes de la comuna y creo que eso también hay que hay que considerarlo quizás eh creo que es sumamente importante poder eh generar algún grado de coordinación mayor con el tema del DAEM eh ver realmente qué es lo que está sucediendo en cuanto a la gestión interna y en este sentido poder ir tomando ya acciones concretas porque en definitiva eh si esta situación se vuelve a repetir el próximo año creo que ya sería un un tema de permanente y en este sentido creo que quizás la estrategia que estamos desplegando para que esto se solucione o no están haciendo no están haciendo la la necesaria eh y creo que ahí eh es importante también poner en perspectiva lo de lo de lo que lo que dice usted señor presidente de poder analizarlo también en un en una próxima sesión de consejo municipal pero pero creo que aquí también hay hay que generar también quizás otra instancia eh más coordinativa eh para poder sacar también adelante los los procesos porque muchas veces tal como se ha ido manifestando también respecto como a un a una cierta naturalidad de cómo se dan las cosas entre el municipio entre el DAEM y entre el DESAM muchas veces estas lógicas como de autonomía que se que se que se instalan muchas veces son impenetrables entonces igual es importante poder intervenir acompañar ciertos procesos que permiten en este sentido de que los los saldos se ejecuten a a cabalidad que eso bueno eh justamente consejalo uno de las de los aspectos a considerar y bueno también don Eduardo y junto con otras direcciones del municipio hemos estado trabajando fuertemente digamos en tratar de de apoyar juntamente a los departamentos tanto de educación como de salud mucho más en educación ¿no? De hecho solo como informativo eh a propósito de la de la auditoría que hizo la Contraloría ¿se recuerdan? Eh nos había dado algunos plazos bueno comentarles que el día primero de 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 diciembre perdón sí mañana el jueves ya se va a incorporar y de hecho en en esa comisión digamos de selección también participaron nuestro equipo directivo y se se está contratando una auditora ¿cierto? Que va a tener una pero con de carácter permanente que va a tener digamos la misión de apoyar al equipo de educación para sacar adelante las observaciones por supuesto también nos interesa y vamos a después le vamos a comentar también como administración las medidas que vamos a implementar por ejemplo tratar de descentralizar la los temas de mercado público es una estrategia que estamos ahí analizando para poder implementarlo porque efectivamente eh nos interesa sobre todo que eso es algo que tenemos que verlo en detalle el próximo miércoles eh lo importante digamos es que no eh hayan devoluciones de recursos y que así a la luz de lo presentado acá hay posibilidades probabilidades altas digamos de que se tengan que devolver recursos y eso es lo más grave y lo más triste eh así que bueno es parte un poco de lo que tendremos que analizar eh en los próximos días concejales pero bueno por el por el nivel de de también de la transparencia que exige este espacio efectivamente una situación de preocupación que tenemos que también resolverla como consejo y y y y en el fondo les pido ahí su su apoyo sobre todo para tratar de de hacer las gestiones necesarias también para que efectivamente eh ojalá cierto no se devuelvan recursos que es un poco lo más lo más lo más complejo eh y bueno dentro de nuestro plan de inversión a propósito sí decir que igual una de las propuestas que haremos como administración es tratar de que ya lo habíamos conversado junto al consejo que es tratar de implementar algunos eh recursos municipales para poder mejorar alguna infraestructura que son críticas que ustedes también la han ido viendo en su trabajo como comisión es cierto en las visitas que hemos hecho en los establecimientos educacionales así que esperemos la próxima semana que nos llegue un informe como les digo ya hemos instruido para que sean parte de presentaciones concretas en el próximo consejo municipal para ver las estrategias que se han implementado digamos y y los informes respectivos en profundidad bien alguien más concejales concejalas del informe muy bien don rodolfo cherenic gracias don cristian bueno eh primero que nada agradecer la eh la pega que está haciendo don eduardo y pero claramente como él menciona estamos viendo muchos números rojos muchas letras rojas mucha advertencia ya desde un año y eso nos está diciendo que que al final estamos haciendo las cosas bien y en vista en vista a la coherencia del futuro que nosotros debemos llevar en esta administración junto con en el departamento de educación que por supuesto que vive una realidad bien decadente no solamente en infraestructura aquí en en lo urbano sino que también en lo rural eh nos da a pensar y a reflexionar que que claramente nos hemos hecho bien la pega y si queremos hacer bien el trabajo yo creo que empezar a trabajar como usted bien dice don cristian en estrategias que por supuesto que nos viengan a dar resultados a mediano y a largo plazo yo creo que si hacemos un trabajo importante con la comunidad educación educativa de nuestra comuna eh un trabajo de transparencia más que nada y bueno si bien como dijo don carlos figueroa esto no 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 algo que apareció en este año ni el año pasado sino que es un problema que viene acentuándose y al final viene creciendo don cristian y hemos denotado eso en este año que parece que la la pelota de nieve eh no disminuye sino que al final eh tenemos que reinventar nuestra nuestros 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 pasos reinventarnos una estrategia enfocar con mayor fuerza don cristian a la reestructuración e incluso del departamento así que esperando el próximo consejo don cristian y por supuesto la robustez del 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 informe que se nos viene ahí nos vamos a poder más con el niño pero disculpen por eso no asistió hoy día. Sí. Eh nada más don Cristian, muchas gracias. Está bien don Rodolfo, bueno de todas maneras hay algunas orientaciones que vamos a seguir desde el punto de vista de la poco lo que les comentaba yo ciertas estructuraciones en los departamentos eh respectivos en el caso de salud eh estamos en proceso de preparación de bases para concurso público de jefatura eso es algo que que después de varios años cierto se lo se ha logrado ir eh desarrollando algunos procesos de con contraloría cierto que nos han permitido hoy día ya despejar eso y y hacer el concurso esperamos que que se pueda desarrollar el primer trimestre el próximo año más tardar ¿Ah? Y en el caso de educación lo mismo ustedes saben digamos las situaciones de jefaturas que han ido generando que es parte un poco de lo que recepcionamos como administración y como consejo y bueno hoy día tenemos justamente en el plan de 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 avance tenemos que tomar algunas medidas que por supuesto las tomaremos como administración ¿Bien? ¿Alguien más? ¿No? ¿Está bien? Bueno don Eduardo ¿Algo más que agregar a lo dicho? Nada más alcalde. Ya. Bueno muchas gracias por su informe esperamos entonces la próxima semana los informes de educación y de salud. Eh para terminar el consejo tenemos el punto dos concejales ordinario veinticuatro noventa y dos de fecha veintiocho noviembre de dos mil veintidós del señor alcalde por el cual se solicita ratificar de forma excepcional el cometido realizado por los concejales don Carlos Figueroa Valdés y don Fabián Carvajal Veneciano Bueno solamente para el para el futuro concejales eh es importante sobre todo aquella aquellas eh actividades ¿Cierto? Eh representación del consejo vamos a tratar de o sea les pido digamos que lo soliciten con anticipación de manera que coincida ¿Cierto? Con eh que se pueda hacer ratificado previamente por parte del consejo municipal los cometidos ¿Cierto? Que de alguna manera pueden eh reemplazar en este caso eh a las sesiones de eh consejo en este caso en particular lo que se está solicitando ¿Cierto? Es que eh de acuerdo a la solicitud que también hizo el consejo eh eh secretaria si usted lo puede explicar eh mejor para que que es lo que se solicita para para ya proceder a a la votación. Buenas tardes concejales lo que se solicita es ratificar el con un acuerdo la autorización que otorgó el alcalde a los concejales para asistir a este seminario en la ciudad de Santa Bárbara debido a que ese día había reunión de consejo extraordinaria y no pudieron no pudo asistir no pudieron asistir los concejales si bien uno de los concejales pudo pudo justificar esa inasistencia el concejal Fabián no pudo justificarla y por un tema del principio de igualdad tendría que ser el acuerdo para las dos concejales independiente que a él no se le ha deuda dieta. En casos excepcionales se podría realizar esto y también pensando que lo señala el oficio que los concejales son parte de la comisión de turismo. ya vamos entonces a a someter el el acuerdo de lo expresado por la señora secretaria y que está contenido que está contenido en el ordinario número veinticuatro noventa y dos de fecha veintiocho noviembre del dos mil veintidós para ratificar entonces el acuerdo o sea para ratificar digamos el en este caso el 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 documento concejala Karen Cisterna apruebo señor presidente don Rodolfo Bucerenic apruebo señor presidente don Fabián Carvajal me abstengo señor presidente señorita Margarita González apruebo señor presidente don Carlos Figueroa me abstengo señor presidente don Matías Aguirre apruebo señor presidente yo apruebo ya concejales y concejalas muchas gracias por su participación y su asistencia saludamos a la comunidad y de esta manera cerramos la sesión extraordinaria gracias